En Oruro, el viceministro de lucha contra el contrabando realizó la entrega de 29 camiones con mercadería a la aduana. Han comisado 29 vehículos de contrabando. De estos 29, 19 son vehículos pequeños, 7 camiones F-12, entre esos 7 una volqueta bastante grande y dos vehículos o camiones pequeños, esos Atlas, todos ellos con mercadería de contrabando. Asimismo, quiero informar a la opinión pública que la estrategia de estos contrabandistas está cambiando en forma permanente. Antes entraban caravanas de camiones, ahora están optando por meter vehículos pequeños. Asimismo, en el sector de Pisiga, las Fuerzas Armadas han destruido 250 fardos de ropa americana. Entre esos también había zapatos usados. Ahí quiero hacer notar que, a consecuencia del trabajo que han realizado las Fuerzas Armadas, tanto al norte como al sur, cargando zanjas de más de 8 kilómetros a cada lado. Ellos están optando por meter la ropa usada a estas zanjas. Posteriormente, gente pagada, los estibadores van y trasladan esa mercadería a Lomo hasta los lugares donde se encuentran los camiones. Son varios kilómetros que cargan. Las Fuerzas Armadas, como están haciendo patrullaje permanente, los agarran y tienen que destruir ese rato esta mercadería porque reaccionan de forma muy violenta a los contrabandistas.